¡Suscríbete al canal! Me recuerdan que tú y yo nos conocimos en un día gris y desde ese momento yo me enamoré. Ahora llueve en mi corazón, ahora llueve en mi corazón, ahora llueve en mi corazón, es lluvia que sella nuestro amor. Aquella tarde tú estabas tan sola, la lluvia caía, sonaban las horas, sin dudarlo me acerqué hasta ti. Desde aquel día no sé estar sin ti, que no te sea la lluvia ni mi amor por ti. Ahora llueve en mi corazón, ahora llueve en mi corazón, ahora llueve en mi corazón, es lluvia que sella nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 ahora llueve en mi corazón Oh, 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 ahora llueve en mi corazón Oh, 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 es lluvia que sella nuestro amor Oh, oh, ahora llueve en mi corazón Oh, 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 ahora llueve en mi corazón Bueno, señoras y señores, ha terminado nuestro espectáculo Y solo nos falta, pues, ya despedir a nuestros invitados Primeramente, nuestra queridísima Doña Adelaida Nuestro valet y su primera bailarina, Claire Simpson El humor de Arevalo Que nos viene directamente desde Santiago de Chile Que estaba haciendo mucha televisión Ese grupo joven, Tennessee Nuestra gran vedette, Olga Frisky Famosa en el mundo entero Y esa maravillosa voz Esa voz, esa voz increíble De Rocío Turca Y nos esperamos la próxima semana En Ven al Paralelo Recuerden Ven al Paralelo Se lo aprenden Gracias, amigos Hasta la próxima semana Si Dios quiere Ven al Paralelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!